Hola, soy Talia Rodríguez, estoy aquí con Jorge Linares. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias a Dios, gracias a ti. Gracias. Hace poco, bueno, en septiembre tuviste una pelea. Cuéntame cómo fue esa pelea para ti. Bueno, la verdad que ha sido una de las peleas más importantes de mi carrera como profesional, ya que se disputaron cuatro títulos en total, el WBC, el WBE, el WBC de Diamante y el de RIM Magazine. Así que, pues, bastante grande esa experiencia, algo único y, bueno, gracias a Dios, pues, se dio lo que se tenía que dar. Y lo que se hizo fue trabajar como siempre hemos trabajado y dar lo mejor de lo mejor arriba del RIM y salimos victoriosos, que fue lo más importante. Muchos boxeadores entrenan para ganarse un título. Tú te llevaste cuatro esa noche. ¿Qué se sintió llevarse cuatro títulos en una noche? Bueno, son oportunidades que no hay que desaprovecharlas, ¿no? Son cosas que pasan una sola vez y ya. Así que fue algo único porque es primera vez que en Venezuela un boxeador gana tres, cuatro títulos en una sola noche. Así que para mí eso ha sido una de las cosas más bellas, más únicas en el mundo del boxeo. Ahora, pues, es cuestión de seguir caminando como debe de ser y aprovechar todas las oportunidades que vengan en el próximo año, si Dios quiere. Se han rumorado algunos rivales por ahí para esos cuatro títulos. ¿Qué piensas de los nombres que te han... ¿Qué has escuchado tú? Mira, me están explotando todas las redes sociales, ya que dije un nombre que la verdad que es importante, que es como Lomachenko, estuve presente en su última pelea acá en Vegas y la verdad que lo veo cerca de una pelea contra él, así que me gustaría, ¿por qué no el próximo año? Pero hay muchos rivales, hay muchos rivales que quieren, como dicen por ahí, quitarme la cabeza, quitarme los títulos mundiales, pero es cuestión de darle tiempo al tiempo y cada quien puede tener esa oportunidad en este mundo, ¿no? Ahora es cuestión de nada más mantenernos y siempre representar bien lo que es los cinturones que tenemos hoy en día presentes. Pues tú ahora llevas una carrera muy exitosa en el boxeo y en unas cuantas semanas se va a retirar uno de los grandes, que es Bernard Hopkins. ¿Qué piensas de él que sigue peleando a los 51 años de edad? Wow, ojalá yo llegase a esa edad, pero no creo, vamos a ver qué pasa. Pero la verdad que mi respeto es hacia él, Bernard pues siempre me ha apoyado a mí, yo lo he apoyado a él. La verdad que me siento como un fan bastante admirado a él y la verdad pues que no podemos perdernos esta gran pelea que va a ser el 17 acá en Los Ángeles, así que espero que todos estén presentes, así que espero verlos allá, no solamente que me apoyen a mí, como en este caso pues como fan de él, sino que a todos los rivales, todos los boxeadores, todos los muchachos que van a estar allí peleando y en este caso pues él que va a ser la gran pelea en la estelar. ¿Ya compraste tus boletos? Creo que no necesito, pero bueno. Pero ahí estarás, ¿correcto? Eso es lo más importante, que aquí voy a estar, así que apoyándolo a él, apoyando a todos los boxeadores y que salga todo bien esta noche. Bueno, muchísimas gracias, te deseamos mucho éxito en tu carrera y esperemos que disfrutes estas grandes peleas esta noche. Muchas gracias a ti, gracias a toda la gente que nos está viendo y bueno, gracias por el apoyo. Muchas gracias. Gracias.